¡Nalitos de mi corazón! ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy súper duper, hiper, mega feliz. Vean, allá está otra caja. Agárrenla si no la han agarrado. ¿Cómo están el día de hoy? Tengo un súper videazo que les va a encantar, pero primero, ¿qué tienen que hacer? Pegarse un súper like y suscribirse a este canal, al de NalaBlog y seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Ok, Nalitos maravillosos, vamos a ver si logramos agarrar ese cofre para seguirles contando el chisme. El día de hoy te voy a enseñar cinco pasos... ¡Ah! Yo dije, Dios mío, se me puso el pelo morado. No, no es que una analita se montó sobre mí. ¡Ay! No la voy a poder agarrar, Dios mío. ¿Cómo es que es la onda aquí? ¡Uhú! No, no pude. ¡No puedo, Nala, no puedo! Vamos a montarnos aquí entonces en esta... ¿Cómo se llama esta? La florecilla voladora. Ahí, cuando te montas en la florecilla voladora, ahí sí vas a poder alcanzar la cosa. Mira, vean esto. Ahí ya tú te montas aquí, dejas que se baje y ya, listo, agarras 200 monedas. Dios mío, miren cuántas monedas tengo. Yo me voy a empezar a ver si regalo monedas. Ok, chicos, en el día de hoy el video se trata de fiestas. Como estamos en la nueva actualización de fiestas de Pachanga de Rumbatón, aquí está, vean. Cuando le das aquí puedes crear tu propia fiesta privada. Entonces, ¿qué te voy a enseñar yo? Yo te voy a enseñar los cinco pasos más importantes para realizar una fiesta. O sea, los cinco pasos más épicos que tú debes hacer para realizar una fiesta. Ok, lo primero que tienes que hacer es pegarte un like. No, en serio, lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Buscar un outfit. Ok, vamos a buscar un outfit. Vamos a buscar un outfit que sea fiestero. Entonces tú me vas a decir, nada, ¿pero qué me pongo? Y yo te digo, pues nada, tienes que colocarte algo súper duper colorido. Por lo menos esto me encanta porque está como en una onda fiestera, así como una onda cibernética. Vean, combina con esto y también lo podemos combinar con unos pantaloncillos. Entonces me gusta, por si hace mucho frío te puedes colocar pantaloncillos, pero si no te gusta te puedes colocar una faldita, cualquier faldita que te provoque y que te guste y que esté a la moda. A mí me gustó el pantaloncillo. ¿Dónde está? ¿Cuál fue el que me puse? Dios mío, ya lo perdí. Este me gustó. Y te puedes colocar unos zapatos cómodos para que puedas bailar en la fiesta. Estos me gustan. Y siempre un gorrito o algo de rumbatón. Por lo menos yo me puse este, que es el de fiesta. Vamos a ver si hay algún otro de fiesta. Miren, este es de fiesta. Este que tengo puestico ahorita. Y no sé si hay más otro que sea de fiesta. Por lo menos este es de Navidad. Cuando estemos ya en Navidad, este es de brujística. Y vamos a ver si hay otro que sea de fiesta, que se pueda poner en una fiesta. Yo creo que ese es el más típico. Este también está buena onda, pero lo veo como de magia. Entonces lo que vamos a hacer es colocarnos este. Vean esto. Y ustedes me van a dar una puntuación del 1 al 10. ¿Cómo está mi traje de fiesta? Pero escuchen algo. Este traje no va a funcionar si yo no tengo confeti. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi mochila. ¿Dónde estarán los confetis de Nala? Se me terminaron. Aquí está. Y vamos a echar un piu, piu. Miren esto. ¡Piu! ¡Confeti! ¡Pum! ¡Confeti! Y otra vez ¡Pum! ¡Confeti! Increíble, Nalitos hermosos, maravillosos. Entonces, ¿cuál es el primer paso para crear y organizar una fiesta épica aquí en el universo de PXD? Primero, buscar un outfit. Así es. Buscar un outfit que sea épico, un outfit que te guste. Entonces, yo me voy a montar aquí un ratico. Me voy a montar aquí esto. ¡Qué lindo! Nos vamos a recibir. Dios mío, ¿quién es este? F, 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 F. ¡Ay, tengo miedo! ¡Corran! ¿Quién es este? Es todo blanco y me manda cacas. Dios mío, está diarreico. Ok. Vamos al segundo paso. El segundo paso es organizar la comida. Entonces, ¿cómo puedes organizar la comida? Pues tienes que pensar qué le gusta a tus invitados, qué puedes colocar. Este, si quieres, este, pasapalos, salados, dulces, toda la onda. Y eso lo tienes que hacer en tu casa. Pero como yo me perdí, yo voy a hacer lo siguiente. Hago esto y me vengo para mi casa. Entonces, como esta va a ser mi casa de fiesta, ya yo tenía como que unas cosas organizadas aquí, fiesteras, pero vamos a organizar otras cositas más. Por lo menos aquí tengo la de la hamburguesa, que las vamos a poner aquí. Este es el área de la comida. Aquí tengo otro que da como un pastel de Navidad. Este que a todos les gusta. Importantísimo. Vamos a poner esto para que se laven las manos. Y si no se las lavan aquí, se las puede lavar en el baño. Ponemos una neverita donde te pueda dar heladitos, agua, toda la cosa. Porque en las fiestas se bailan. En las fiestas se bailan y se gozan. Entonces, uno siempre le da... Yo creo que con esto es suficiente. Vamos a ponerlo aquí porque no me alcanza. Este es para pizzas, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Y entonces entramos. Miren esto. Miren esta rumba. Ya yo tenía organizada esta casa y decorada. Pero yo te estoy enseñando a ti los cinco pasos más principales para que organice una oferta épica. Ok, esto me da pastel. Esto me da helado. A ver qué es esta cosa. Me da esta. Esta... Ay, me lo voy a comer. Se ve delicious. Esto me da otro pastel. Dios mío, me va a dar... Se me va a aflojar la caca. Este me da agua. Necesito agua. Este me da pizza. Este me da hamburguesa. Este me da como unas donas. Aquí me lavo las manos. Y aquí me tomo una lechita. Entonces es como que... Tienes que poner como que pasapalos para todos los gustos. Eso es... Mira, me tomo la leche. Entonces pones pasapalo para todos los gustos. Y la gente se va a poner súper feliz porque hay de todo un poco. Pasapalos salados, pasapalos dulces. Y bueno, la onda. Y bueno, por aquí no puede faltar el algodón de azúcar que es súper épico en una fiesta. Ok, ese sería el segundo paso. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? ¿Qué más creen ustedes? O sea, yo te estoy dando los cinco pasos más épicos para organizar la súper fiesta de la pachanga aquí en esta nueva actualización. Ok. El tercer paso para mí sería la música. Bueno, la música y la decoración. Y ahí van cuatro pasos. La música y la decoración. Entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a entrar. Vamos a entrar a mi casita. Me termino de comer el algodón de azúcar y te pones aquí. Entonces, ¿qué haces? Pues colocas como que un papel tapiz acorde. Vamos a poner este. Me gusta. Así como fiestero. Vean. Me gusta. Colocas decorativos. Te vas aquí donde dice fiesta y puedes colocar música. Colocas muchos... Colocas muchos globitos. Colocas una pista de baile que está por acá. Aquí podemos colocar esta pista. No sé si alcanzará. Creo que no me alcanza porque... Ya, vamos a recoger aquí esta onda y vamos a poner la pista esta un poquito atrás. No me cabe porque tenía los globitos, creo que es. Entonces, vamos a voltearlo. Ahora sí. Entonces, creo que si quito estos confetis, podemos poner pista de baile ahí y pista de baile adelante. Entonces, es como que toda una pachangosidad. Vean esto. Y bueno, ahora procedemos. Dios mío, la procesión. Procedemos a colocar mucho, mucho, mucha brillantina para esta fiesta épica. Entonces, aquí vas decorando. Pones globo. Pones pista de baile. Pones sonido que no puede faltar. Vean esto. Mira. Aquí puedes bailar. Y aquí es otra pista de baile. Mira. Vean esto. Increíble. Y aquí puedes tocar también la canción de la familia PK. Vamos a activar la música porque como ustedes saben, yo juego sin sonido. Miren, escuche, escuche. Eh, eh. PKXD. Escucha. Eso. Ahí estoy dándole. Dándole como la DJ. En este momento soy tu DJ. La DJ de la fiesta. Entonces, bueno. Ya te dije. Debes tener tu idea. Y esta es una pista. Escuchen. Aquí creo que está otro tipo de sonido. Vamos a activarlo porque no sé por qué no me da. Épale. Miren esto. Muy bien. Está épico esta fiesta. Entonces, aquí puedes ir colocando en pantalla lo que quieres que hagan tus invitados. Y puedes colocar aquí este. Quieres que bailen con tu mascota. Quieres que bailen juntos. Quieres que se pongan el traje. Todos. Entonces, bueno. Ahí está brindar y toda la cosa. Entonces, bueno. Ahí está épico. Con este paquete de la nueva actualización K-Pod puedes organizar una fiesta. Y está súper épico. Entonces, bueno. Tú me dirás. Nala. ¿Cuál es el quinto paso? El quinto paso es hacer las invitaciones. ¿Cómo haces eso? Aquí en la actualización le das a crear mi propia fiesta. Dice enviar invitaciones. Se invitará a todos tus amigos en línea. Enviar invitaciones. Y listo. Miren esto. Hemos organizado nuestra propia fiesta y está épica. Te montas aquí y esperamos a los invitados. Entonces, cinco pasos épicos para organizar una fiesta aquí en PQXD. El primero es el outfit, la ropa que te vas a poner que tiene que ser muy colorida. El segundo es la comida. El tercero y el cuarto es la música y la decoración. Y el quinto es hacer unas invitaciones épicas que le lleguen a todos tus invitados y se pongan súper duper, hiper, mega felices. Entonces, bueno. Si te gustó este video sobre las cinco cosas más top y las cinco cosas que tienes que hacer. Dios mío, esto es una ronda para organizar una súper fiesta épica aquí en PQXD. Dale un súper like a este video. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que siempre te enteres de los videoazos que hacen Alita. Los amodoro un montononón, ya casi que ni me veo. Los dejo ahí bailando a la pachanga. ¡Chao, chao, chicos!